El Camino Inca Bueno, nosotros contratamos con Info Cusco el Camino Inca Tres días y tres noches No, cuatro días y tres noches Bueno, obviamente No podemos dejar de agradecer a todos los cocineros Guías y porteadores Porque hicieron un trabajo excepcional La comida es excelente Todo es excelente, la verdad Nos quedamos muy sorprendidos Por el servicio que nos prestaron Muy buenos días también Bueno, y obviamente Recomendamos Info Cusco porque Es impresionante el trabajo que hicieron Te vamos a recomendar a todos nuestros amigos